Bueno, esta presentación va a ser algo sencilla. Les voy a enseñar cómo configurar un servidor de PXE. Un servidor de PXE nos sirve para un chorro de cosas, para hacer instalaciones por ejemplo, para bootear un Live CD, para lo que queramos, de ese tipo de ondas. Puede servir en la casa si tienes un servidor y que las computadoras realmente sean clientes tontos. Así es, también para configurarlo como clientes tontos, puedes generar tu imagen y mantenerla. Aquí me voy a enfocar mucho en lo que es la instalación y también un addon chido que es el memtest. Muchas veces necesitamos hacer memtest de las compus y lo podemos hacer con PXE, por medio de nuestro DHCP y todo. Tiene muchos requisitos el tener un servidor de PXE, un servidor de instalación. Para empezar, tu DHCP tiene que estar bien configurado, tienes que tener DNS bien configurado, etc. Entonces, me voy a ir dando una pasadita. El servidor web también tiene que estar configurado. Entonces, voy a irme paseando por las diferentes configuraciones. Ya las tengo hechas, ya las calamos ahorita. Voy a aprovechar también para mencionar que tengo un repositorio de configuraciones en GitHub enfocado a Fedora, pero igual y le sirve para hacer una configuración en cualquier otra distribución de Linux, por lo menos a partir de ahí. ¿Tienes archivos de configuración? Sí. ¿Has usado? Sí, sí. Digo, es un trabajo en progreso siempre, pero aquí la rama master es la que no nos interesa. Aquí nos interesaría más que nada las demás ramas. Tengo cada rama por separado. La de PX no la he separado de DHCP todavía, pero básicamente aquí van a encontrar toda la configuración que necesiten relacionada con el servidor de DHCP y, ¿cómo se llama? Bueno, aquí incluye ahorita el HTTP para su conveniencia y diferentes cosas, ¿no? Yo voy a ir en la plática un poquito, digamos, por encimita de las cosas, pero al final de cuentas ahí tienen las configuraciones. Pueden consultarlas y si les interesa, pues, ahí colaborar con algo o lo que sea. Es un repositorio de GitHub, ¿no? Entonces, si les interesa, ahí está la dirección, ¿no? Rennich, diagonal, Fedora, guión, configs. Es el repositorio. Y, bueno, como les comentaba, primero que nada tenemos que tener una red bien configurada. Y para eso empezamos por el DHCP y el DNS, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo primero de cómo se configura el DHCP para que sea una configuración que soporte el FX. Primero que nada tenemos que poner estas dos directivas, que son AllowBooting y AllowBootPay. Esta no es necesaria. Bueno, el DNSUpdateStyle lo tengo en None y el DNSUpdates lo tengo en On, lo cual no importa, ¿no? Estas son irrelevantes. Pero estas opciones de aquí sí son muy relevantes. OptionsPayPay, XLinux, PXLinux.MagicCode208. De hecho, estos son como estándar y vienen en el manual de Fedora, ¿no? Por si quieren consultarlos. Yo la neta no sé ni qué significan. Son cosas ahí medio piratones, pero funcionan, ¿no? Después generas una clase que se llama PXC Clients. Pones un match de un substring y checas qué soporte PXC, ¿no? El device, la tarjeta de red. Y después le indicas qué servidor va a ser el servidor de instalación, el NextServer. En este caso yo puse esta IP, la .63 por conveniencia, porque si vas a partir una red, esa sería la última IP que tendrías si la vas a partir en segmentos de 64. Nada más por eso, no tiene otra razón. Si fueras a partir la red en 4, por ejemplo, tendrías de la 1 a la 63 y después de la 65 a la, etc. 126, porque tienes que contar el broadcast y la otra cosa esa que no me acuerdo cómo se llama. Y después le dices dónde está, digamos, el archivo que vas a utilizar para instalación. En este caso es el PXC Linux.0. Este archivo lo encontramos en el paquete de CIS Linux en Fedora. Ahorita les muestro más de eso. Después tenemos una subred. Aquí, si se fijan, la subred es, en este caso, de 24 bits. Pudiéramos hacerla de 25 o de 26, si quisiéramos partir la red. En este caso, para simplificarlo, lo dejé así. Tenemos aquí nuestros routers, declarados, quiénes son. En este caso es mi laptop. Esta es la IP que le asigné. Tenemos quién es el DNS, que es la misma, mi laptop. Tenemos un dominio que le pongo example.tld y es el dominio que utilizo en general en el servidor de configuraciones para que sea fácil de sustituir con CED. Si vas a hacer algún cambio, puedes literalmente copiar y pegar. Y después es con CED o con BI, puedes cambiar example.tld y por lo que tú quieras, por lo que sea tu dominio. La máscara de subred. El rango de IPs dinámicas, si se fijan, lo tengo del 66 al 126. Y también por lo mismo, por si fuéramos a partir la red. De ahí para abajo, del 65, digamos, para abajo, son IPs estáticas. La primera que usé fue la 63 y aquí está arriba. Igual aquí declaramos el file name del pxc, cual vamos a utilizar. El list time y todo ese rollo. Next server ahí está abajo también. Después tenemos aquí algo interesante, que es un grupo. Como tengo la configuración ahorita, este pxc clients checa a todos los miembros de la red. En este caso es la red de 24 bits, de la 1 a la 254, si tienen la opción de botear con pxc, van a poder hacerlo. A veces no queremos eso, ¿no? Queremos un grupo muy reservado de máquinas para que puedan ser instaladas. Entonces, lo que yo haría en ese caso sería copiar esta cosita de aquí, aquí a este grupo. Y obviamente eliminar este next server de aquí y este file name de aquí, ¿no? Y los pondría aquí justamente y asignaría muchas IPs estáticas. Digamos que tengo mis servidores web, mis servidores de MySQL y todo eso. Y tengo kickstarts. Ahorita les voy a platicar qué son los kickstarts. Los kickstarts muy dedicados para poder ser instalados en cada servidor. ¿Para qué usamos los kickstarts? Para evitar estar configurando y todo, cada servidor que instalamos. Entonces, por eso puse este ejemplo de grupo aquí. En este caso tiene un hardware de Ethernet que es la MAC address de la tarjeta. La tiene en ceros, lo cual quiere decir que no la estoy utilizando, pero para nada. Entonces, bueno, este fue el de HCP. Hay una cosa muy importante que es el TFTP, que es el que, digamos, transfiere el archivo de boteo, ¿no? El de PXC, ese, en Fedora lo tenemos que instalar, se llama TFTP-server. Y nos instala Xinet, Xinet.d, es donde está la configuración de TFTP. Ahí el único cambio que tenemos que hacer es hacer un doble negativo. Le decimos que disable es igual a no. El default es disable igual a yes. Entonces, eso quiere decir que está desactivado el servicio. Lo vamos a activar. Después de eso, simplemente reiniciamos el servicio de Xinet. Así. Xinet.d.service.restart. Ah, no es cierto. Es restart. Xinet.d.service. Y ya está activado. Ya tenemos entonces el TFTP configurado. Ahorita vamos a ver dónde le decimos los detalles de TFTP. Bueno, de hecho, de una vez. El lugar, bueno, en el archivo que vimos ahorita de configuración, dice exactamente dónde es su document root, si lo quieren llamar así, los que están, pues, los que conocen PHP y Apache. La cosa es aquí, server.args-s, dice que va a estar sirviendo los archivos en var.lib.tftpboot. Vamos para allá, para ver qué hay ahí. tftpboot. Y, bueno, aquí tengo mi pxlinux. Y aquí es donde tengo toda mi configuración. Vamos a hacer un tree para que vean más o menos qué tengo ahí. Básicamente, tengo algo que se llama messages, que son mensajes que puedo configurar. Ahorita vamos a verlos. Tengo mi archivo pxlinux.0, que ese lo conseguí de un paquete que se llama syslinux. Si ponemos rpm-ql syslinux y hacemos un grep a pxlinux, vamos a ver que ahí está. Está en usershare syslinux. Bueno, aquí está el gpxn y aquí está el pxlinux. Este lo copié de ahí para acá. Hay otros archivos que hay que copiar. En este caso, tengo que copiar el splash.xpm.gz, que es nada más para que te ponga un fondo bonito de pantalla y esas cosas. Y el besamenu.c32, que es otro archivo que configura colores y ese tipo de cosas. Estos tres archivos los tuve que poner aquí. Después tenemos, bueno, en sí la configuración del pxx que está aquí, que esa es la más relevante de todas, la que nos importa y la que vamos a tener que generar nosotros. Yo tengo un ejemplo ahí en el repositorio, si lo necesitan, pero bueno, aquí les voy a mostrar lo que tenemos ahorita. Le decimos que nuestro default va a ser el besamenu.c32. El prompt, estamos haciendo que sí. Es un comando que hace que pregunte por la configuración, pues. En este caso le ponemos en cero. El timeout está medio raro. En decenas de, bueno, en décimas de segundo. 70 quiere decir 7 segundos. Entonces, pues ahí le calculo, ¿no? Cuánto tiempo quieren de retraso antes de que haga la acción default. Después tenemos mis labels. Labels es el nombre corto de lo que vamos a instalar. En este caso tengo un Fedora 17. Y después tengo el menu label, que es la forma, digamos, bonita de llamarlo. En este caso le pongo install Fedora 17 para que sea muy obvio. Después declaro dónde está el kernel de eso. Y si se fijan, dice F17-X86-64-BM Linux. Ahorita les voy a explicar dónde saqué ese kernel también. Después tengo algo que es el IPAppend 2. Esto quiere decir, vamos a hacer, vamos a pedirle que botee desde cierta interfaz. Ahorita les explico, está más adelante ahí el comando. Y después tengo un append. Append quiere decir que le voy a agregar a la línea del kernel para no tenerlo todo aquí. Esa es la manera estándar, ¿no? De hacerlo. En este caso le digo dónde está mi init-rd. Que está en una carpeta que dice F17-X86-64 y diagonal init-rd.img. Ahorita les explico también de dónde saqué esa. Dice installation.repo porque le quiero preconfigurar un repositorio local mío. Que se supone que yo hice un mirror y la madre, ¿no? En este caso solamente monté el DVD como loop device. Y eso fue todo lo que hice, ¿no? Para poder hacer una instalación. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y si se fijan, bueno, aquí tengo una dirección que dice repo.example.tld.di-fedora-linux-releases-17-fedora-x86-64-os. ¿Por qué lo puse así? Porque esa es la estructura estándar de los repos de Fedora. Entonces si voy a hacer un mirror, pues no quiero estar copiando las cosas raras. Mejor me adapto. Y ya nada más hago un rsync y se acabó el problema. KS quiere decir kickstart. Y le estoy pidiendo que utilice un kickstart que yo generé que se llama f17.ks. Y, bueno, si se acuerdan que atrás decía IPAppend 2, bueno, ahí está. Y esto es lo relevante. Le voy a pedir que el kickstart device o el kickstart lo busque por medio de una interfaz que se llama p5p1. Esa es la interfaz de mi compu, ¿no? Probablemente en sus servidores sea otra cosa, p8, p12. Varía mucho según en dónde esté la interfaz de red. Espero que tengan un, pues, pueden ponerlo homogéneo. Si no, pueden omitir esto y lo único que va a pasar ahí es que no va a ser totalmente automatizada la instalación. Vas a tener que escoger la interfaz por la cual quieres que se instale, ¿no? Si tienes homogéneo esto, entonces, pues, la configuras aquí la kickstart device y se acabó el problema, ¿no? Si no la encuentra, le vale gorro y busca la primera disponible. Y, bueno, esa fue la configuración para mi instalación de Fedora 17. Vamos a usar un kickstart y ahorita vemos cómo funciona y cómo es el kickstart. Tengo el rescue de Fedora. Este es muy útil porque muchas veces necesitas un rescue CD porque algo pasó y falló un disco duro y no tienes manera. Bueno, de esta manera vas a tener un rescue y lo único que haces es ponerle rescue en el append, ¿no? Que es aquí. Es un comando que le pasas al kernel y le dices también qué kickstart device quieres utilizar. Y, bueno, el memtest aquí está también muy sencillo. Simplemente copio mi memtest al directorio F17-x86, bla, 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 y apende nada, ¿no? Y ya. La última es botear desde el disco duro local, ¿no? Y esta debería ser la default normalmente. En este caso yo puse como default aquí arriba. Bueno, la primera es la default, de hecho. No declaré ninguna como default, pero normalmente la declaras como default alguna, ¿no? Igual en el ejemplo genérico que tengo en el repo está muy claro ahí cuál es el default, ¿no? Bueno, ese es el archivo de configuración del pxc, digamos. Sí. Ahora sí se fijan, yo estaba mencionando mucho el directorio F17-x86-64. En el repo les puse un readme en inglés para, como decirle a todo el mundo, ¿no? Todos, espero que todos podamos traducirlo en todo caso. El genérico tiene signos de interrogación en los nombres de ahí. También, ¿para qué? Para que puedas sustituirlos fácilmente, ¿no? También aquí habla de dónde sacas el pxc, el vm-linux y el init-rd. En el caso de Fedora y CentoES, está más o menos en esta dirección. Si buscas en el ftp de Fedora, te vas a la sección o en el disco, o ese es el relativo al ISO, ¿no? Al DVD. Después ahí tiene una carpeta que se llama images y otra que se llama pxcboot, y ahí tienes tres archivos. Algo que es .table, ¿quién sabe qué? Ese no lo necesitas. Tienes un vm-linux y tienes una imagen, ¿no? Un init-rd.image. Esos dos archivos los copias y los pones en la carpeta que se llama f17-x864. Aquí menciono los tres archivos que tienes que copiar también. El pxc0, el splash y el besa. Y los puedes encontrar de esta manera, ¿no? Con el John Provides. Bueno. Vamos a ver qué contiene entonces la carpeta de f17. y como les había comentado, init-rd.image, el mem-test, al que hice referencia hace rato, y el vm-linux. Es muy importante que si copian los archivos de otro lado, hagan un, si tienen, y espero que lo tengan activado, el dc-linux activado, hagan un restore-cont de su carpeta, menos r, y menos r minúsculo, de hecho. Restore con, menos r, punto diagonal asterisco, y ya restauran las, ese linux sabe que cuando están en varlib, tftp, tiene que tener cierto contexto. Entonces es importante estar haciendo esto cada que copies archivos de otro lado, porque sobre todo si están en home, tienen un contexto de home y ese linux no deja tocar esos archivos. Entonces pónganse listos, no lo desactiven a lo wey nomás. Este, esas otras carpetas de CentoES y todo, las puse como para hacer una prueba con otros estados operativos, ahorita le calamos a ver si nos sale, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta configurar nuestro DNS, var name, yo tengo un DNS configurado un poquito diferente, aquí tengo mi, en una carpeta que se llama masters, tengo mi zona, igual tengo un ejemplo de zona con comentarios y todo el rollo, también está en el repo de Fedora Confis, si lo quieren checar, les explica qué es cada cosa, cuál es el mínimo y el máximo, etc. Son cosas que nunca sabemos y son importantes. Y estas zonas mínimas, ¿no? Simplemente declaro el ns1.example.tld y aquí pongo un wildcard. Todo lo que sea .example.tld lo mandas a la IP de mi laptop, en este caso. Y así me evito estar poniendo todos los subservidores. Y los que declare, obviamente, es override, pues. Si declaro cualquier otro aquí, no hay problema, se va a hacer otro servidor. Si se fijan, no tengo nada más, ¿no? No tengo cnames, no tengo servs, no tengo nada, ni txts, ni nada, en este caso. Y, bueno, el archivo de configuración de name.conf, también muy sencillo. Lo único que hago aquí arriba es decirle que escuche las localnets. Y aquí también localnets para IPv6, por si la están usando. Y allow query, pues localnets y localhost, ¿no? Estos son todos los cambios. Nos vamos para abajo y agregamos la zonita que acabo de agregar, que es example.tld, tipo maestro. Y el file está en masters.example.tld.db Instale el bind-cheroot, el que tiene el cheroot activado, ¿no? Les recomiendo que usen eso. Bueno. Otra cosa muy importante. Hay que... Bueno, aquí no se ve todo, pero lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo alcancen a ver. Hay que configurar tu firewall. En este caso el puerto del TFTP es UDP69 nada más. Hay que abrir el puerto 80 para web y en todo caso el 443 y lo van a usar con HTTPS. Todo lo demás es como mi laptop utiliza Zamba y esas cosas. Pues aquí están abiertos todos los puertos que Windows necesita. Y, bueno, también abro el puerto de DNS. Esto lo pueden hacer fácil si utilizan SysConfig, SystemConfig, Firewall. Aquí les deja con un clic, clic, clic bonito activar ahí el DNS, Zamba, si quieren, TFTP, Servidor y Client, y el www, etc. Le pones apply y se acabó, no batallas tanto. Si lo quieres hacer a mano, pues te puedes ir a ver qué hay en SysConfig IPTables y ahí están los comandos, si les interesa hacerlo a mano. Esto no está tan seguro, lo puedes especificar más, que solamente por la interfaz tal y solamente este rango de IPs tienen derecho, etc. O sea, sí lo puedes hacer bastante más seguro. Sobre todo los kickstarts, pues es importante ponerles atención, ¿no? Vámonos a ver cómo es un kickstart. Ya tengo aquí configurado mi repositorio. Voy a hacer un poquito más grande. Tengo mi repositorio ahí de Fedora, dentro tengo mis kickstarts, y no tengo ningún kickstart ahorita, qué chido. Bueno, vamos a copiar Home, Renich, Source, Fedora, Confids, Bar, W, Repo, kickstarts, todos los kickstarts aquí. Vamos a ponerle store con asterisco.cfg. Ahí está. Para ver los contextos, menos Z mayúscula les dice ahí el contexto. Antes hubiera sido otro contexto, ¿no? Ahora sí, se fijan, está HTTP SysContent. Antes estaba, vamos a ver cómo estaba el otro. Vamos a ponerle aquí, LL menos Z. Y si se fijan, tiene un home T. Eso va a ser imposible que lo lea Apache, ¿no? Si lo copian nada más. Si lo mueven, pues. Si lo copian no pasa nada, creo que sí se actualiza. Si lo mueven, sí queda con el mismo contexto. Entonces, es un problema, ¿no? Para que se pongan listos ahí con el restore con. Les voy a mostrar lo que es el default, que es el vainilla, y el que le dejé los signos de interrogación y todo ese rollo, ¿no? Pongo ahí arriba una advertencia de atención. Cámbie los F, pregunta, pregunta, por otra cosa. Básicamente tenemos una zona genérica que es el install. Ah, y todos estos comandos, vale la pena mencionarlo, los pueden encontrar. Si buscan Anaconda, Kickstart, van a encontrar un link aquí en el wiki de Fedora. Y aquí vienen todas las opciones que pueden utilizar y para qué sirve cada una, ¿no? Está muy chido porque puedes automatizar 100% tu instalación. De que no tengas que dar un click de sí o de no, cómo quieres tus particiones, qué tipo de file system quieres, qué password de root quieres, qué usuarios quieres que estén, etcétera, ¿no? O sea, puedes automatizar todo, todo, todo. Y está muy chido. El kickstart que yo les puse, pues, es un nuevo simplito, simplificado, que siempre que te instalas con un DVD, te deja en root, en el directorio root, un archivo que se llama Anaconda Configuration, quién sabe qué, .cfg, ¿no? Este es más o menos eso, un poquito adaptado. En este caso, aquí le estoy diciendo que quiero hacer una instalación atendida, no es desatendida, me va a preguntar cosas, ¿no? Los locales, aquí le estoy configurando que el lenguaje es en inglés, con UTF-8, lo pueden cambiar a español fácilmente, mi keyboard lo tengo en español, Timezone México City, ¿no? Networking, aquí, básicamente, le digo que mi device es P5P1, y que utilice DHCP, y que el hostname es f-loquequieras.base.example.tlb, etcétera. Mi password lo puedo generar encriptado, si quiero, para no tenerlo en texto plano, con group-crypt-512, etcétera, ¿no? Y aquí me encripta el password de root, simplemente le indico aquí que está encriptado. Y así no está, está medio peligroso el kickstart, ¿no? Que tener ahí en texto plano el password de root. El authconfig, aquí le estoy pidiendo que lo configure para que utilice SHA-512. Como saben, MD5 está comprometido, SHA-1 también, parece. Entonces, pues por lo menos ahí está fuerte la encriptación, ¿no? Aquí le digo que quiero ese Linux enforzado, no lo quiero permisivo ni nada de eso. Y al firewall le digo que abra SSH, que permita el SSH, la entrada por SSH. Normalmente si eres sysadmin, pues es lo único que quieres, ¿no? No quieres otra cosa. Depende de que sea tu servidor. Esta parte es la de particiones, y la tengo toda comentada por seguridad. No, no vayamos a hacer una prueba, y ahorita me borra la tabla de particiones de la prueba que vamos a hacer. Pero básicamente aquí le estoy diciendo que borre todo el disco duro, ¿no? Y que se limite al disco duro SDA, en este caso. Le puedes poner, si omites eso, te borra la tabla de partición de todos tus discos duros. Mucho cuidado. Sí, cada vez que haces una instalación. Estamos enfocados en la instalación. Entonces, aquí abajo es un ejemplo de cómo particionó el disco duro, ¿no? Cuando instalé una máquina virtual. En este caso, utilizamos LDM. LDM, le dijimos que utilizara una partición de 500 megas. El volgroup se llama BG, de volumegroup-f17-base. En este caso sería eso. Y el tamaño fue este. El swap lo hizo así. El root lo hizo así, etc. Ahí, chequense el manual en la wiki, que está muy chido. Hay soporte para valor Fs y toda la cosa ahorita para sus volúmenes y todo. El bootloader, que lo quiero que lo instale en el MBR con un timeout de 5 segundos, etc. Este append está bien chido. Si quieren cambiar, por ejemplo, del, ¿cómo se llama esta cosa? No me acuerdo. Hay cosas del kernel que puedes cambiar aquí, ¿no? Como el scheduler, me refiero. Puedes crear el deadline o otro, ¿no? El completely fair scheduler, que es el default. O, no sé. O el noob. Los repositorios, si se fijan aquí, agrego más repositorios de los comunes. En este caso, el de los updates. Que quiero que se instale ya actualizado el sistema. Eso es una cosa chida. Normalmente te pone aquí el base URL. Yo les recomiendo que utilicen mirror list siempre. Porque si falla uno de los mirrors, se va a otro y se va a otro y se va a otro hasta que encuentra uno que sí sirve, ¿no? Aquí le puse PM Fusion, pero es el RPM Fusion en realidad. RPM Fusion para que ya lo tengas activado de una vez. Probablemente quieras algo de ahí, ¿no? El Google Chrome, porque como esta era mi computadora personal, pues le puse el repo de Google Chrome para que puedan instalar el Google Chrome después y el Google Tag Plugin. Después viene la sección de paquetes y aquí es donde puedes agregar, por ejemplo, Google, Chrome, etc. Puedes agregar todos los paquetes que tú quieras. Los que tienen arroba son grupos. Si se acuerdan, un tip and trick que di una vez de Yum, el arroba, ¿quién sabe qué? Es el nombre corto del grupo, ¿no? Entonces aquí puedes instalar grupos completos. Hay muchas configuraciones. Aquí le puedes poner guión, guión, un chorro de cosas y también está chido, ¿no? Enterarse de qué onda con eso. Prescripts. Los prescripts se ejecutan antes de la instalación. Probablemente quieres hacer alguna cosa con tus discos duros o adivinar alguna cosa antes de hacer la instalación que afecte el resto de la instalación, ¿no? Para eso es el pre. Aquí le estoy poniendo que me guarde el log de todo lo que hice ahí en root, post. Ah, de aquí debería ser pre, de hecho. Cw, pre. Y acá tengo el post. El post se ejecuta después de que instalaste. A lo mejor quieres configurar Apache de alguna manera o quieres, no sé, ¿no? Ya es onda tuya. Nosotros usamos un montón ese post. Tenemos un post kilométrico. Hay una cosa muy chida que pueden usar que se llaman los Includes. Los Includes se ponen así. Includes. Y puedes incluir otros Kickstarts. Es muy importante el orden. A lo mejor tu Kickstart base quieres que incluya todo el rollo, ¿no? Pero después a lo mejor vas a configurar el Storage de una manera. O vas a tener un Kickstart para tu servidor de DNS, otro Kickstart para tu servidor de HCP. Y aquí puedes agregar las cosas particulares de eso. Entonces, puedes dividir tu Kickstart en muchos Kickstarts y es mucho más fácil mantenerlos así, ¿no? Este, les recomiendo que usen mucho los Includes. Nos facilitan mucho la vida. ¿Y los Includes ahí o te crees? ¿O te crees? Los Includes, haz de cuenta, la inclusión se hace directamente desde aquí. Si pones el URL completo está bien. Pero sí. Y no tiene que contener todas las secciones. A lo mejor quieres que contenga nada más un post o ciertos paquetes para el servidor de HCP. No quieres poner todo en un solo lugar. Pones la sección de packages nada más y pones la sección de post para configurarlo. Tipo así, ¿no? Otra cosa que puedes hacer a lo mejor es guardar tus configuraciones a lo mejor de Apache, de HCP, de NS, también en un repositorio web, nomás que sea seguro, esté restringido. Y de ahí las jalas. Haces un WGET y lo sobrescribes y se acabó el problema, ¿no? No andas con CED y la madre. Ya depende de ti de cómo lo quieras hacer, ¿no? Bueno, ese fue un Kickstart. Aquí tengo, si se fijan, los diferentes Kickstarts para dicifero de 16 o de 17. Es más o menos irrelevante eso. Lo único importante es que acuérdense que esto está en un servidor web y ojalá tengan bien restringido su servidor web, ¿no? Allow Deny les va a ayudar mucho. Allow Deny soporta redes, pues. Le puedes poner la 192, 168, 10 y ya. Nada más ese rango puede accesar en Allow, ¿no? Y eso está chido, porque así si alguien se mete de afuera, no puede accesar el repositorio. Entonces, cuiden ahí eso, ¿no? Bueno, básicamente ya tenemos el servidor web, que es HTTP. Aquí tengo también una configuración un poco diferente, basado un poquito en lo que he visto en Debian y en Ubuntu. Pero está un poquito simplificado. Simplemente aquí en V-Host es donde agrego mi default y después mis sitios activados. Aquí tengo el Virtual Host de mi repositorio, muy sencillo. Si se fijan, tengo Allow From All. A lo mejor eso no es lo más sabio. Ahorita para ahorrarme problemas lo dejamos así, pero probablemente puedas ahí restringirlo mejor, ¿no? ¿Y qué nos falta? Bueno, tenemos el DNS ya configurado. Tenemos nuestro DHCP configurado para que ofrezca el servicio de instalación. Tenemos nuestro SignedD soportando el servidor de TFTP. Tenemos nuestro PXC ya configurado en la sección de PXC. Incluso agregamos un MemTest y otras cosillas. Y tenemos, y ya. Básicamente eso es lo que necesitamos. Entonces, ahora lo que sigue es, pues vamos a probarlo. Aquí tengo un cablecito y necesito una laptop de algún voluntario que quiera... Formatear la máquina. No formatear la máquina, pero... Pero para que... Vamos viendo a ver si funciona, ¿no? No, digo, como te va a dar 7 segundos para escoger y puedes escoger el MemTest. No te va a formatear la máquina aunque espojas el install, ¿no? Y el Rescue lo único que va a hacer es bootear un disco de rescate de Fedora. Entonces... ¿Va a ser instalación o no? ¿Mande? No, no va a ser ninguna instalación. Haz de cuenta, te va a dar 7 segundos para escoger, le das para abajo y puedes escoger un MemTest. ¿Quieres escalarla? ¿Quieres escalarla? Bueno. Bueno, lo único que vamos a hacer aquí es... Pues vamos a ver... Oye, ese es muy recomendable si quieres un servidor. Sí, sí. O un de esto también. Lo que sea, porque va a prevenir a cualquier demonio de hacer cosas en donde no debe. Entonces, si comprometes tú... Si comprometes tu servidor... Algo de tu máquina te va a dar cuenta. Sí. A ver. Muchas veces hay que configurar algo en el BIOS. Hay máquinas que tienen un F algo para darte un menú de booteo, ¿no? Hay veces que hay que activar el PXC. F12. Sí. Normalmente es F12. Hay máquinas que es F8. Otras es F5. Varía. F9. F9. F sostenido, ¿no? Ok. Ahí me está ofreciendo el CD y el disco. Entonces, ¿no tiene activado el PXC? Tiene que activar en el BIOS. Vamos a activarlo. Vamos a... A veces el PXC es medio molesto cuando está automático y en orden alto, porque te hace que se tarde más tu booteo, ¿no? Esto es con el F11. O este tipo. F11. ¿Pero no lo alcancé a dar presión? Entonces, ya se fue, vamos a ver. Este 10, ahí está. Entonces, vamos a buscar aquí configuración del sistema. Hacer por aquí opciones de arranque. Y aquí está el arranque de red desactivado. Lo voy a activar. En este caso, digo, hay que ser... Hay que tener el... Aquí está. Hay que ser receptivo, porque se llama diferente en todos lados. A veces le ponen PXC, a veces le ponen booteo de red, a veces le cambia, ¿no? Entonces, aquí lo acabo de activar y vamos a probarlo ahora. Le picamos... Ahora, configuración y salir, simón. Entonces, vamos a probar otra vez. Vamos a ver si es F9. Ahora sí nos ofrece el booteo de red. Ahí. Arranco... Dale una tecla de cursor para que no... Uy, ya no se arrancó. Se ganó. Sí. Otra vez, F9. No, se está arrancando. Se borra, ¿no? Sí. ¿Para esto? Sí. Sí, ahí, con el control, back, delete, otra vez. Bueno, presionamos F9 muchas veces. A veces está medio canijo atinarle al... Al... Sí. ¿Se ha controlado luego, no? Sí, sí, te ganó, te ganó. Tecla. Eso. Como que al revés está bien difícil. Y a veces, si le picas mucho desde el principio, se bloquea y ya no lo agarra. Entonces, tienes que picarle justo en el momento. F9, F9, F9. No, no lo está agarrando. A ver, ¿le pico? O F12 directamente. No sé. Controlado. ¿Qué rico? Pues le pico a los F12, ¿verdad? Gracias. Ahí dicen el... Tiene un pausa. Miren, en todo caso, esa es otra lección. Aquí tenemos un pausa. Y le picamos al pausa. Y ahora podemos leer tranquilamente. Ah, no lo podemos leer. Perfecto. Bueno. Ahora, ahí está el menú. Digo, no sé qué también se ve en la cámara, pero tiene un fundito ahí de colores y cosas. Tengo el... El primero es Install Fedora 17, como les mostré. Rescue Fedora 17. Y Mem Test. Vamos a correr el Mem Test a ver si lo carga. ¿Qué va a pasar aquí? Va a jalar el Mem Test de acá, de esta computadora. Entonces, clicamos Enter. Este me empieza a correr, ¿no? Rápido. Súper chido, porque es bien útil esta cosa cuando estás haciendo este tipo de cosas, ¿no? Probando computadoras, instalándolas o rescatándolas. Ya no tienes que llevar el disco, ni la USB, ni nada. ¿Es más rápida la instalación así o... Mucho más rápida, de hecho, porque como se... Depende de tu red. Si tienes una red ATBase 10, pues lo siento mucho, ¿no? Pero si tienes ATBase 100 o 1 gigabit, a lo que dé tu disco duro se va a instalar. Lo más chido es que cuando tienes tu repositorio local, que eso es otro tema, con tus actualizaciones y todo, se instala actualizado el sistema y eso es otro rollo, ¿no? Porque ya no tienes que actualizar después y ese rollo. Vamos a probar la instalación. Te aseguro que no te va a formatear nada. ¿Por qué no se va a llevar a cabo, no? No, los datos tenemos la partición. No, lo de más rápido. Bueno. En los archivos, no, 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 no. ¿F12 le picas? 12, 12. ¿F12 siempre? Sí, sí. Ahí está. Aquí es el F, está. Yo le he prestado. Ah, bueno, muy bien. ¿Rescue primero? Vamos a hacer el install. En el install, si le picamos enter, ahí está ya instalando como si hubiéramos insertado el disco, ¿no? Y si se fijan, lo carga más rápido. Bueno, ustedes que conozcan sus computadoras van a ver que se carga mucho más rápido el kernel cuando es por instalación remota, ¿no? ¿De disco? Sí, sí, definitivamente. De disco y de USB y de lo que quieras, ¿no? Digo, como siempre, depende de tu red. En este caso tenemos un categoría 5 y este tiene de base 100. Entonces, bueno, estaba esperando la E0 a que se ponga lista. Y si se recuerdan, yo tengo preconfigurado a que busque la P5P1. Quién sabe si nos vaya a causar un problema, pero la cosa es que ahí está ya intentando instalar. Use system, quién sabe qué. No, sí falló, sí falló por lo de, puede ser que haya fallado por lo de... Sí, sí, le cambiamos aquí. Para cambiar una configuración no hay que reiniciar nada. Solamente editas el archivo de configuración que estuvimos mencionando hace rato, de PXE. Solamente haces un cambio y vuelves a botear. Arrancar esto. Exactamente. Entonces, es todo el cambio que necesitas sin reiniciar nada para que vuelvas a intentar una instalación. Puede llegar a haber conflictos en que si de repente el hardware no es compatible o driver o algo... Sí, sí puede llegar a pasar, por ejemplo, que el driver de tu tarjeta de red, si es Broadcom y no viene incluido en el kernel y ya no jaló, ¿no? Pero, pues, son pocos casos. Con Sergio ahorita me pasó este mismo error y yo pensé que había sido eso. Sí, pero probablemente es lo de la configuración de lo del Kickstarter automático y eso. Podemos probar quitarle la configuración ahorita y vamos a ver si nos funciona. O podemos probar con otra computadora, en todo caso, si hay otro voluntario, ¿no? Alguien que no tenga Broadcom para ver si también fue eso. Vámonos a... ¿Vamos, Rafael? Perdón. ¿Vamos, Broadcom? Sí, pues, es que Broadcom en esta versión como que... No, no se lo va a configurar, ¿verdad? No, bueno. Sí. Hay muchos detalles, por ejemplo, si se fijan, mi archivo de configuración está... Bueno, se los muestro otra vez. Mi archivo de configuración se llama Default, pero PXE tiene un estándar ahí. Primero busca el archivo que se llame como la MAC de la tarjeta de red que está pidiendo la configuración. Después busca la IP, o sea, un archivo que se llame como la IP que se le asignó a la tarjeta de red que en este caso está boteando. O sea, pudieras tener un archivo de configuración por máquina, ¿no? Por MAC Address, o por IP, o por lo que sea. Y si no encuentran ninguno de esos, agarran Default. Entonces, sí les recomiendo que, si les interesa esto, que le busquen más ahí a qué onda con todo este rollo del PXE porque está muy interesante. El Kickstart se lo voy a dejar. Vamos a quitar esto de Kickstart Device. ¿Se ha probado con el Max? Sí. Déjame probar una vez más con esta. Y este de IP Append se lo voy a quitar también. Y vamos a intentar otra vez aquí, control al delete. Control al delete. Y F12. Vamos a ver si ahora sí inicia la instalación. Si pasa en ese punto donde está instalando, normalmente quiere decir que ya lo hicieron, ¿no? Ya todo está bien configurado. Si acaso es cuestión de configuración del default este que configuramos ahorita, o a lo mejor tienes algún problema con un driver, que es probablemente lo que nos pasa aquí porque se cae en el LED 0 esperando a que esté listo, ¿no? Vamos a ver si esta vez funciona. Si no, probamos con otra computadora a ver si podemos llegar a que nos dé el... Ah, entonces era lo del KS Device. Aquí hay una cosa muy chida. Lo que diga, si encuentro el Kickstart, por ejemplo, si no encuentro el Kickstart, me voy a decir, oye, no encuentro el Kickstart, ¿qué hago? ¿Le sigo o no le sigo, no? Si le dices... ¿A qué está cargando? ¿A dónde está cargando? Sí, esa memoria, toda esa memoria. Entonces, si tu Kickstart tiene errores, no hay problema, se los salta o te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué hago? Hay configuraciones donde dices, oye, si el Kickstart falla, falla y detente, ¿no? En las automatizadas, así es. Si algo falla, pues ya falló. Por eso es muy importante buscarle bien a tu Kickstart. Hay una app que se llama System-Config-Config-Kickstart, que es gráfico y te ayuda a configurar tu Kickstart. No tiene todas las opciones como todos los WIS. Sí les recomiendo que se echen un clavado a los tags a ver qué... Sí, el curl falló. Dice, oye, el URL que me dijiste no lo encontré, a lo mejor tengo un problema ahí en DHCP o algo así, ¿no? O sea, la cosa es nomás mostrarles que esta cosa así sí funcionaba. Vamos a ver cuál fue el error para ver si lo podemos arreglar. Dice que no encuentra repo.example.linux.releases. Toda esa cosa. Product.image. ¿Ok? Ni updates. No encuentro ninguno de esos dos. Eso siempre los busca Anaconda, porque Anaconda se actualiza automáticamente. Probablemente el repo estaba... Tengo un typo por ahí. Releases, 17, Fedora, Images. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Voy a abrir un navegador para ver mi repositorio acá local. Repo.example.tod, diagonal, Fedora. Y aquí tengo Linux, Releases, 17, Fedora. Pues, aquí están las imágenes, si se fijan, aquí está el PXBoot también, el SysLinux que se carga bien. Y, ¿qué más pudiera hacer aquí el problema? 64.OS. Y aquí buscó, vamos a ver. El repositorio es repo.example.fedora.linux.releases.17.fedora.x864.os. Ahí parece que está bien. De ahí tienen que empezar a buscar. Lo que voy a hacer es eliminar el kickstart. A ver si ese pudiera ser que fuera el problema. Fedora, 17, KS. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el kickstart que tengo yo acá? Word, www, repo, KS, Fedora, 17, CFG. Ah, ya sé cuál es el problema. Aquí le tengo KS, CFG. Ya actualizamos el kickstart. Control, Alt. ¿La acción del archivo? Sí. Sí, F2C. Vamos a ver si ahora sí lo agarra. Perfecto. Ah, el truco entonces es dejarle picado. ¿Cómo dejarle y tratar de quitarlo? Para entrar directo al primer orden de botella. Ahí está, 2, 1, 0, entre solito. Es importante que pongan como default algo seguro. Que no les vaya a desmadrar un servidor o una computadora por eso. Ah, sí, la opción que sea default que no sea la de este. Exactamente. Sobre todo, yo como ven comenté toda la parte de particiones porque no quiero que, ahorita no quiero echarles a perder nada. Pero normalmente sí tienes muy específicas las particiones y vas a borrar todo y no vas a dejar nada. Normalmente ya sabes lo que quieres. Exactamente. Y normalmente vas a hacer una reinstalación. O sea, vas a poner un servidor nuevo y se va a instalar. ¿O sí me explico? Entonces, sí es importante que tengas cuidado. Primero, ¿a qué máquinas les autorizas entrar al PXE? Segundo, que tengas un default seguro. O si vas a tener un default, digamos, muy incontundente, que tengas el default del BIOS de tu máquina a que no botee por PXE. En servidores se utiliza mucho que tengas algo que tengas algo que se llama el... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama, Sergio? ¿Con lo que se usan los servidores? El IPMI. Con lo que accesan los servidores. El IPMI. De ahí puedes correr comandos para que el siguiente boteo sea por PXE. Ya no aguantó. Bueno, en este caso fue porque la computadora no aguantó el video, ¿verdad? Le podemos poner acá un Append para que utilice BESA y que sea el... En este caso, bueno, ahí quiso funcionar, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues ya vieron más o menos cómo se configura un servidor de... Lo voy a desconectar, ¿no? ¿Quieren calar con otra compu o la dejamos ahí? La de BESTONS. Ah, pues la de... Beto, la suya está configurada para PXE. Ya de perdida para ver un éxito ahí con el splash de instalación. Y como les digo, bueno, reitero y reitero que todas estas configuraciones están en el repositorio que tengo de sucede ahora con FIX. Por lo menos los ejemplos, ¿no? Y este... Pero son ejemplos útiles que yo saqué de cosas que ya funcionan. Entonces estoy seguro que funcionan. A lo mejor hay un typo por ahí de como una extensión que puse mal o alguna cosa. Igual si me lo reportan, pues está chido, ¿no? Y si no, pues arreglan ustedes y me mandan un pull request, ¿no? Ya, les agrego ahí. También es importante que chequen en los branches que hay porque cada branch, pues es una cosa, ¿no? El máster es el irrelevante ahí, el que no tiene nada, ¿no? Y este... Algún día lo voy a unificar como para que sea el máster la conjunción de todo, pero a ver si se puede también. A ver qué pasa. ¿Se va a hacer el internal network adapter tool? Sí. Sí, ese debe ser. Hay veces que te ofrece dos opciones, iscoci y pxc. En eso hay que fijarse. Que no voy a hacer acá. Otra cosa, ¿no? A ver si no me voy a estar para que sea la primera opción. Ok. La red está de este lado, ¿no? Ahí está el link, ¿viste? Ahí está buscando el por pxc. Ahí está el de hcp. Ahí jalo. Voy a instalar el valor en la sección 2. Digo, no lo voy a instalar, nomás que se vea el... ¿Quién está al lado? No, no. Eso que se ve ahí, pues ya es el... Aquí se llama P4P1 la interfaz de red. Y esos son los detalles que hay que ver, ¿no? Si vas a asignar así y vas a jarkodear una, chécate nomás que sea la adecuada. Aquí está transfiriendo el... ¿Qué dice ahí? El squash fs image. Da el 90%. Ya inició ya. Ese es nuevo seguramente. Ah, no. Es gallium. Tienes activado. Sí. 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 Ah, mi kickstart tiene un error. Dice que la sección packages no termina con un end. Mira cuántas cosas se va descubriendo un... Bar, dub dub. ¿Qué dijimos repo? Fedora, KS. Y estamos usando Fedora 17. Mi sección packages no tiene uno de estos. Aquí le faltó. Muy importante. Control, alt, suprimir. El hecho que haya detectado el error, pues, quiere decir que se fue facilito. La cosa de dejar codear una interfaz de red es cuando en un servidor tienes tres interfaces de red, ¿no? Entonces, no vas a ver por cuál irse. Sí es importante ahí decirle que cuál es la que quieres. En una laptop nunca te va a pasar eso. Lo espero, ¿no? No es que tengas un montón de interfaces de red. Ahora, ¿el PXC es una tecnología medio vieja ya? Tiene mucho tiempo. Y te sirve también para instalar Windows, ¿eh? No crean que es exclusivo de Linux. Puedes instalar Windows, puedes instalar Linux. Y este... Pero ahorita hay otro rollo nuevo. Se llamó primero GPXC. Que es un, digamos, un PXC aumentado para que pueda funcionar a través de la web. Que puedas tener servidores de instalación a nivel web, pues. Boot.debian.org. Creo que te funciona para eso. También boot.fedora. Project.org. Tiene ese servicio. Y de quién es esa tecnología, ¿sabes? De IBM, ahora sí, ¿no? No estoy seguro. GPXC se abandonó por problemas que tuvieron. Ahorita el proyecto se llama IPXC. Y está muy interesante el proyecto. De hecho, se puede bootear desde... A la tarjeta de red le puedes quemar el firmware. Como ven ahí, ya... Y si se fijan, bueno, los que no han instalado Fedora, se van a dar cuenta de que directamente se fue a la sección de partición. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya lo tengo definido. No me preguntó el hostname. No me preguntó qué onda con la tarjeta de red. No me preguntó nada más que lo que no le especifique. Si le hubiera especificado la partición, ya estuviera instalándose solita, ¿no? Entonces, por lo mismo, mucho cuidado, ¿no? Con ese rollo. Esa parte fue la que desactivaste, ¿no? Pero es por si... Exactamente. Exactamente. Normalmente ahorita yo estoy usando ButterFS y ese rollo. Y para eso te sirve también mucho. Para que puedas ya definir tus subvolúmenes. Y cómo quieres montarlos. Y después arreglar tu F-Stab y todo ese rollo, ¿no? Cálenlo porque, sobre todo en la casa, si tienen dos, tres compus. ¡Uy! Esto es una chulada. Es una chulada porque reinstalas todo de volada sin problemas. Con los paquetes que ya sabes que quieres, etc. O sea, todas tus configuraciones ya las puedes tener aquí en el Kickstarter. Y sí vale la pena mantenerlas si estás usando una distribución así como que regularmente. Entonces, pues ya. Básicamente eso fue todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo así, ¿no? Bueno, más comentario. Podrías tener varias distribuciones distintas. Sin problemas. De hecho, yo quería ahorita... Digo, y ahorita igual ya después detrás de cámaras, ¿no? Hacemos... Podemos calar con Magella. Podemos calar con... Tengo un Live CD también ahí para ver cómo lo hacemos para bootearlo. Desde PXC. O también tengo ahí un CentOS. CentOS es igualito que Fedora. Entonces, lo más es sustituir ahí archivos. O voy a agregar archivos. Y ya. Pero Magella sí me metí a buscarle cuál era el VM Linux y cómo está la onda. Y no supe, ¿no? O sea, a lo mejor hay que leer un poquito el manual. Ubuntu seguramente también tiene lo mismo, ¿no? Y, pues, puedes llegar a tener un servidor de instalación, pensando comercialmente, ¿no? Un puestecito de instalación de Linux donde tengas todas las distribuciones. Ya con Flash incluido, ya con el Google Chrome, ya con todo lo que se te dé tu gana. Y vengas e instale por 5 pesos o 10 pesos. A ver cuánta gente te cae ahí a instalar. Igual si tienes un café internet o alguna cosa, ¿no? O igual tu Windows, si te dedicas a eso, tienes Windows ahí, OEM y la madre. Puedes hacer instalaciones de Windows también, ¿no? También con Windows funciona cada una de los Kickstarts. Los Kickstarts. Tienen una cosa parecida. Los Kickstarts funcionan con Red Hat, ¿no? No sé con... Estoy seguro que Debian tiene su homólogo, ¿no? Su homónimo. Y seguramente Windows tiene su homónimo también. Su configurador. Un ATEN. ¿ATEN se llama? Un ATEN. Y tienes un programa para configurarlo o qué? Para generarlo. Seguro hay una cosa que se llama el OPK. Ah, ya. Pero a mano lo puedes tú. Lo puedes hacer. Entonces ahí está, ¿no? Si les interesa hacer servidor de instalación mixto, a lo mejor hasta Apple tiene ahí algo, ¿no? Seguramente tienen algo. ¿Quién sabe qué tan amigable sea con PXE? Pero es tan estándar PXE que seguramente sí funciona, ¿no? Digo, y te simplificas mucho la vida de traer el DVD. Si tienes una oficina y te dedicas a eso, ¿no? Y... Las soluciones como cibercafés, como decías... Sí, y sobre todo... Digo, PXE, esto de la instalación es la punta del iceberg. Porque como dijo Patricio, puedes tener terminales tontas. Y PXE es el mecanismo que utilizas para botear. Terminar tonta, para los que no saben, es una computadora que no tiene instalado el sistema operativo. No quiere decir que no tenga disco duro. Puede no tener disco duro, pero puede ser una computadora, digamos, stripped down, y que todo el sistema se botee desde otra computadora. Tienes que tener muy buena red y todo, ¿no? Si quieres que funcione rápido. Pero con una T-base 100 puede funcionar bien, ¿no? Si es un sistema moderado, digamos. Y te ahorras tener que estar reinstalando. Simplemente actualizas en un lugar central, boteas todas las computadoras y ya tienen el sistema nuevo, ¿no? Y, pues, eso es lo interesante también. Y, pues, ahí está. Una bola de cosas que puedes hacer con PXE. Busquen en la documentación. En Fedora tienen todo esto que yo les mostré, pues, lo saqué de ahí, ¿no? Seguramente hay más documentación en SUSE o en Debian o en Ubuntu o algo parecido. Y, pues, búsquenle para que sepan cómo hacerle con su distribución. Aquí está la base y ya saben, ahí está el repositorio en GitHub por si alguien quiere colaborar o simplemente usarlo, ¿no? Ahí está. Bueno. Muy bien, gracias. ¿Qué, Beto? ¿Lo instalo o no lo instalo? Sí, bueno, lo instalo a dos. Mátale. Y el IPXE, ese es el que ya hace boteo, ¿no? O sea, que ya puedes tener instalado un sistema en, digamos, el server y desde ahí están los demás. El IPXE tiene un chorro de aplicaciones porque lo puedes hasta quemar, este sistemita IPXE, lo puedes quemar en la tarjeta de red. Entonces, la tarjeta de red puede venir con IPXE instalado. Y lo chido es que cuando lo inicias, te pregunta, ¿eh, qué onda? Soy IPXE, ¿qué quieres hacer, no? Ah, pues quiero botear de boot.fedoraproject.org y te botea o te instala o lo que quieras, ¿no? Es muy flexible y está muy interesante el proyecto. Voy a hacer una plática de IPXE. Sí. Es la, creo que es la que sigue o la de Gentoo, no sé, o la Fantoo, no sé. Pero sí. Ya, o sea, nomás es la máquina, nomás boteas por red y ya puedes usar uno de eso. Ajá. Puedes hacerlo de guardar y hacer lo de tuquiera, todo remotamente, ¿no? Sí. Sí, la neta sí está bien chido. Ya, pues, nomás te invito a un solo eres y es para todo el boteo. Sí, sí. Y lo chido es que puedes, como está hecho para que sea web también, puedes poner un archivo de PHP o de lo que tú quieras, de Perl, de Python, que, por ejemplo, vea qué macadres tiene el güey que se acaba de, 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 que está pidiendo instalación y que lo mande a cierta, o que lo mande a hacer cierta cosa, ¿no? O sea, que le diga, ah, ok, tú eres el servidor tal, instálate tal cosa y configúrate así, ¿no? Y es relativamente muy fácil. Tiene, y tiene cosas mínimas, por ejemplo, para adquirir de HCP, para utilizar bonding, y PXE no funciona sobre un bond, cuando tienes dos tarjetas de red unidas para que funcionen como una, que tienen más ancho de banda, el, el PXE no funciona ahí. Tiene que ser, y el IPXE sí funciona, porque tiene esas opciones de decir, ah, yo soy un bond, entonces tengo que configurar el bond primero y después pedir la conexión a tal lugar, ¿no? También te da información básica del sistema, te da muchas cosas, es como un sistema mínimo para, para poder hacer instalaciones o boteos de lo que quieras. Sí, de nada más, yo creo que de repente, la clava, no sé, es como todo este rollo de, de bien estructurada la configuración. Sí. Es todo, todo, todo el truco. Sí, eso es, y con el PXE, ahí sí con el PXE, pues es igual, ya ves que cualquier cosita, y como son muchas cosas, te falla algo en el web server, y no sabes qué es, y ahí andas buscando en cinco lados diferentes, ¿qué onda, no? Y el IPXE te simplifica un poquito eso, probablemente. Oye, René, ¿puedo sugerir los números para que tu configuración de red, sí sea como dice? ¿Dónde es? ¿A qué perfis? ¿De que la divides en cuatro y que...? Ah, sí. si no va a sentir patrón oficial no es nada más como un micro pero me decía que como tienes que poner tu máscara de red cuando cuando quieres dividir una red una red C en 4 partes todo sin particiones entonces si lo van a grabar si yo voy a dar una pequeña una breve explicación de como se supone que tienes que poner la máscara de su red y de donde va la IP para que la dividir una red entonces suponiendo que queremos usar una red de clase C las redes de clase C empiezan en la 192 o lo que sea normalmente se usa 192 punto 10 punto algo que la queremos dividir en 4 eso significa que cada una de nuestras redes va a tener 64 IPs pero las IPs que en realidad tenemos disponibles siempre son n-2 la primera es la IP de la red en sí y la última es la IP del trot entonces para dividir esta por ejemplo la primera sería la dirección base de la red el que? el no es el gateway no? es el el broadcast es el de arriba no el broadcast es el de arriba y el de abajo es el y el de abajo que es? es la dirección de la red en sí o sea una máquina como una entidad tiene una dirección una red puede formar una subred es parte de una red más grande entonces como tal esa subred en sí también tiene una dirección esa es la primera IP la dirección de la red en sí entonces de la 0 a la 63 es 64 y estas dos son las que no podemos usar entonces la primera IP usable es la 1 que va aquí y la última IP usable es la 63 es igual a la 60 esto es ah entonces tengo mal mi peda exactamente esto es como el primer cuarto entonces ya de aquí en adelante está fácil la dirección de red de la siguiente subred empieza en la 64 en la 127 que es el broadcast y la 60 y ahora voy y los usuarios son de la 65 a la 56 y es exclusivamente ahora la máscara de su frente ¿cuántos bits necesitamos para hacer un 4? para diferenciar entre 4 por cierto 26 ¿cuántos bits? 26 12 con 2 bits bueno voy a borrar para tener 4 posibilidades entonces con 2 bits tenemos 0, 0, 0, 1 1, 0 y 1, 1 y ahí ya son 4 entonces esta es la explicación de cómo se genera la máscara de su frente para este caso sabemos que una dirección de IP de 4 se forma de 4 objetos o si se llaman objetos porque cada número representa de forma décima algún número binario de 8 bits y la palabra objetos entonces para saber cuál es la máscara de red de nuestra subred vamos a decir que nosotros ya conocemos que el principio es y aquí lo que nos falta es calcular el número cuando mucho para seleccionar la red vamos a tener que tener un número aquí de 2,000 el más grande es este entonces leído de izquierda a derecha este número completado con sus objetos donde estarían 6,0 y bueno acá hay por los últimos es una dirección en el binario de nuestra máscara de subred de la última red que seleccionaría entonces estos tres ya los conocemos son 255 y 255 pero este último lo tenemos que pasar a decimal para saber qué número para acá y no más allá es 192 y es así como se calcula entonces 64 128 192 para saber qué máscara vas a usar utilizar primero necesitas saber cuántos mil necesitas para representar el número de divisiones de tu red ese número lo pones aquí y después lo rellenas el utento y lo conviertas a decimal y el número que te salga es lo que vas a poner acá en este caso porque es una red de clases y de esa forma es como puedes calcular tu rango de IP y tus Mac para cuando quieres segmentar una red para cualquier cosa para tener mayor control sobre departamentos de una empresa o para montar servicios sobre una red que no quieres estar disponibles en la otra como lo que explicaba René del servidor de dupleo y cosas así entonces para eso sirve y gracias ¿con quién? no todavía no no así a verme ¿cuándo te ha ocurrido? ¿cuándo te ha ocurrido? Retrieving installation information ¿y si fuera un cable de los 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 instantáneo? ¿qué es el disco verdad? ¿cuándo te ha ocurrido? ¿cuándo te ha ocurrido? ¿qué vamos a usar la máquina a la mía? ¿o sí? sí es un cable más grueso que tenía me frega ¿sabes que ahorita le puse cuatro discos a mi máquina y los puse con LVM no le puse RAID pero el LVM tiene triping también entonces ¿a cuánto transfiere güey? ¿a cuántos CDDs? a 140 MB por segundo porque estaba el otro que está convirtiendo un video lo va a estar usando un port y le va a utilizar a todas las cuales posibles usaba como una y media pero ya leí dice que cuando estás leyendo y escribiendo el mismo disco no se ve mucho para convertir el video fuera más rápido como le puse que instalara con updates está jalando los updates el repositorio de updates también te va a instalar el repositorio de RPM Fusion y de Google Chrome entonces va a bajar los paquetes de internet si no porque si te fijas en los paquetes le puse configuración mínima entonces va a instalar entonces ahorita para hacer testes va a estar usando tu máquina ¿de qué? ¿de espacio? con los paquetes es que bajé el ISO de Fedora el de DVD y nomás lo monto como loop y ya ese es el repositorio entonces si tuviera todas las actualizaciones y todo serían que unos 20 gigas yo creo no sé que te pusieras a borrar los archivos viejos pero a lo mejor lo necesitas para instalarlo la primera vez y no para actualizarse para instalarlo pues para eso tienes el DVD si lo montas permanentemente como loop no es pedo montas el ISO si montas el ISO Google Chrome está instalando el repo de Google Chrome un solo un rango disponible en este caso ya no pasé a ver empezamos no porque vamos a editar fail to start build camote un archivo para que cuando iniciara montara cortefablo a una parte finalmente de fe vea es que ya la hay auto y todo ya no se su ya entonces que es necesario poner pascara ¿Has hecho un teatro a no con él un canso ¿Pasco? 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 A ver ¿Pasco? 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 Sí ¿Pasco? 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 Yo había visto esta onda, así bien cero desde un boot de píxeles, pero desde una aplicación que es FTP32 no se hubiera solucionado. Ajá. ¿Ves que sobre un sistema y esta aplicación así como es FTP32 o Cerva Linux? Es lo mismo como tú lo hiciste. Soy más chico. Esta, ¿verdad? El NFS. Sí. ¿Hay problemas si lo montas desde el principio? No, no, no. Lo que pasa es que creo que media diagonal datos, ¿sí existe? Sí, sí hay una aplicación que se llama... ¿Usted ve ese de PAUX? ¿Ese de A1 está seguro que es una partición? A ver, vamos comentándolo. Y le voy a poner Reboot. Es la propiedad... ¿Cómo entras ahí? Ah, control al de F2. Ajá, que lo que haces como el... como el administrador, como ROOP y ya. Sí. Y editas tu sistema como necesites. Y la interfaz... De hecho... ¿Una que salen? 3, 5, 2. 3, 5, 2. Andan ahí, hermano. ¿Listo? 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 Sí, ya están en... ¿Pero por qué son dos que son mismas? Ah, porque le cambié de extensión. Solamente apostado. Le cambié de extensión y él funciona bien. Entonces, eso es lo que dicen en el internet. No más caminan la extensión y ya son... Vamos a verlo. Sí. ¿Listo? 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 ¿De IPXC? Sí. Voy a hacer una de IPXC. No me acuerdo cuándo dije. ¿Está en eventos? Sí. ¿Listo? 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 Sí. ¿Listo? 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 No, no. El NTFS no se llama dato. No. 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 No lo tengo nombre. De hecho, ahí tengo instalado una versión de Windows. Será NTFS, que es el SDA1. Entonces sí. Pero fue raíz de eso, que tuviste el problema porque otra vez quedó aquí. Y eso no tiene nada que ver con eso. No. No hay una forma como de... Sí. De, por ejemplo, volver a... Ahorita le voy a poner que los sacamos, no los llevar... Pero, ¿por qué no puede levantar la secreta? Es que dice eso y aparte, aparte, creo que actualizará el nuevo kernel. Hace que está ahí y también... Pero las de nietos son... Las que es el 5. No. Entonces... Déjame... Déjame... No, no entra ni con el... Si con el pasajado. Si con el pasajado. Sonarmente puede entrar con el resto. A ver. Es que es muy interesante. Si... No. 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 bueno esto datos acamonte noticia acamonte acamonte si grupo que saque un minuto y y y y el 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 si sí, cambiar su forma claro que sí, eso sí puede decir o sea, lo que se dice es... sí, pero... ah, o sea, ¿puedes agregar? sí, quizá si, si, si entonces puede agregar una malla o una curva o una curva sí no sé seguro, pero incluso los meches son conjuntos de ver si hay historias no, no puede quedarme igual cuando torce el 5 no no se puede borrar sí, pero podemos iniciar con el anterior es que se me hace raro que dices que ya no bootan con ningún kernel ya es que le falta nomás que el game check no va a jalar porque no se aportan a ningún lado ahorita pues puedes seleccionar que ¿cómo sabes si lo vuelve a ser prendida? ah... bueno, si funciona que voy a estar en azul o el profesor que se prendió estoy viendo estoy viendo de frente entonces aquí puedo decir que anda sobre X 90 grados y que no lo muevo voy a poner X pero aquí estoy viendo de frente entonces si impresionó el 1.3 de mi pasamérico lo voy a ver hazme un paro te puedes ir a conectar allá al cable de allá nomás para ahorita correrle la utilería de chequeo a ver si tienes todos los paquetes el que sea el cualquiera de los dos el que sea si por ejemplo si por ejemplo si 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 por ciento sí el libro en el mismo modo de poco los el 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 y después el cilindro y se haría entonces voy a seleccionar únicamente este de de vértices como estamos en orden todo pues i 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